El presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y la Graciosa, José Valle, ha afirmado en la entrevista del día que es necesario, ahora que se deben conformar nuevos gobiernos tras las elecciones, reclamar más inversión y mejorar cuestiones como la red de carreteras y abordar el planeamiento tanto insular como de los municipios. Yo creo que es importante que Lanzarote se modernice, es decir, es una isla que en la última década las inversiones no han sido posiblemente las que necesitábamos. Tenemos que adecuar nuestros planes de ordenación, es importante saber qué se puede hacer y cómo se debe hacer el desarrollo de la isla en un aspecto. Tenemos que ver qué infraestructuras necesitamos. Nuestra red de carreteras sigue siendo la misma prácticamente que la que teníamos hace unas décadas. Valle aseguró no mostrarse sorprendido por el cambio de rumbo político en el gobierno del Cabildo de Lanzarote tras los comicios del 28 de mayo, pero sí abordó, como representante de las empresas y comercios de Lanzarote, apoyar a los partidos que en su programa llevan bajar impuestos a la actividad económica. Siempre que el sector empresarial vea que los impuestos se reducen, lo que nos permiten es tener más recursos para hacer inversiones, para transformar nuestros modelos económicos, por lo que en este caso siempre para nosotros es positivo que la presión fiscal disminuya. No entró a valorar José Valle el debate sobre el soterramiento de la carretera de circunvalación de Playa Onda, pero sí reclamó con urgencia un plan de movilidad que sirva de hoja de ruta en las mejoras de la red viaria de Lanzarote.